Saludos Saludos Y borracho me la paso preguntándome por qué, si yo tanto la quería se me fue Y llorando ya borracho mil canciones de cantar Y si pasan muchos años y todavía no miraron los segundos Borracho murió ¡Eso! ¡Ya arribamos, borracho! ¡Era! ¡Eso! 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 Cada vez fracasos, me embriago hasta perder el sentido Y no despierto ni vuelvo a romper Recuerdo los días a su lado, su pelo, sus ojos, sus labios Pero también recuerdo su engaño, el dolor de mal también Y borracho me la paso, preguntándome por qué Sigo tanto la quería, se me fue Y llorando ya borracho, mil canciones le he cantado Y si pasan muchos años, todavía no he dado los segundos borrachos Y llorando ya borracho, mil canciones le he cantado Y si pasan muchos años, todavía no he dado los segundos borrachos Salud, salud De arriba a la juana Mira